El Nacional. Estamos exigiendo la renuncia del Tribunal Supremo Electoral porque este Tribunal Supremo Electoral quiere ir a unas elecciones con un árbitro imparcial. Los bolivianos no podemos aceptar eso. Ahora, don Guillermo, ¿cuándo sería acá en el Departamento de la Paz? Eso se va a decidir este fin de semana. La primera ciudad que va a salir es el 9 de julio, es Santa Cruz, y de ahí es escalonado. Cada semana va a parar una ciudad y hasta que terminemos una gran concentración en la Ciudad de la Paz. ¿Se va a coordinar con el CONAD o con el CECIM? Por supuesto que sí. Esto simplemente es la continuación de lo que se ha sacado en la reunión de Santa Cruz, donde han participado los partidos políticos, organizaciones sociales, CONADE, los comités departamentales y los colectivos ciudadanos. Esto es lo que el pueblo está pidiendo, la alianza de no solo los partidos políticos, sino de la población.